Así se habla Me voy a equipar un champiñón Vamos al último mundo A detener a Bowser Pestillo de Peach Pero antes ¡Uy! al barco volador El barco volador otra vez La aeronave ¡Uy! con el brazo mecánico nos va a atacar A ver Asalto a la aeronave Es el siguiente nivel No vamos a permitir Que Bowser se salga con la suya Como acaba de decir al principio del video Como acaba de decir Tai Camilla Como acaban de ver, sí Te mostré terminando de ver Un capítulo antes de la batalla final ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero me mató! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! Empezamos mal Por apurado me pasó Bueno, vamos otra vez No importa, no importa Empezamos mal ya, pero bueno Es que por emocionado Que quería irme hacia la derecha Y me aplastó el brazo Bueno, vamos otra vez No importa Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Espera, me quedo aquí Ahí está Bien Ahora tengo que Tengo que esquivar este brazo mecánico Porque me aplasta Me acaba como lo que me acaba De pasar recién Nos tenemos que alejar Cuando se nos tira encima Porque si no Eh... ya... Bueno, ya saben Lo que pasa Cuidado ¡Uy! ¡Uy! Bien Y seguimos en el mundo 7 ahora Por si se preguntarán ¿Por qué? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! Ahora me destruyen Plataformas Tramposo Tramposo este El brazo No sé si lo está controlando Bowser O lo está controlando Bowser Jr. No sé ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! Cuidado ¡Ajá! Dale, que me aparezca una bandera Por favor ¡Ah! Ya está Creí que me... Dije Que me aparezca una bandera Me apareció Ahora si muero Voy a empezar desde aquí ¡Ay! Tomá Una plataforma Acá tengo que inclinar El control Tengo que inclinar El Joy-Con O el Pro Controller Yo estoy usando El Pro Controller Ahora Así que Tengo que inclinar El Pro Controller Y ir esquivando El Fuego Porque es un nivel Auto Scroll Este nivel A ver Cuidado ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ya tengo igual Así que No me va a hacer mucha falta Vamos ¡Uy! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah! Cuidado con el fuego Y no te caigas Mario Mario Sí, Mario Mario se va a hacer cargo De esta Aeronave Y también Del final Este juego ¡Uy! ¡A ver! A ver Bueno Una vida No importa Ah, la última moneda estrella Bien ¡Ah! Bueno Y creo que ya llegué Sí Ya llegué Al final Dale 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 A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, otra bandera Bien A ver Si me encuentro algo Bueno Flor de fuego Vamos a pelear contra Contra Bowser Jr Seguro Sí Bowser Jr Uy Ya sacó unos puños de box Similar a los que usa En Super Smash Bros De Wii U Tres veces Tomá Le tenemos que dar Cuando baje O si no Hay otra forma Bueno Lo que hace Nos pone Bob Ombash Cuando clave los puños Sobre las plataformas Donde estoy parado Ahí también Lo puedo golpear Cuidado ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Eh! ¡No! Pero Me empujó Es que estaba prestando atención A las bombas Y por eso No lo vi Bueno Igual agarré la bandera No pasa nada Es que me estaba concentrando Las bombas Me estaba tirando Y por eso No llegué No vi Los puños Pero bueno Vamos otra vez Vamos otra vez No importa Ahí está Vamos No te vas a Salir con la tuya ¿Eh? Tomá Tomá Un golpe Tres le tengo que dar Como en todos los juegos De Mario Este Bogus El Junior No me va Bueno No importa Cuando da dos golpes Hay que tener mucho cuidado ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Casi! ¡Casi! Atención ¡Esa! ¡Bien! ¡Ah ya! Casi me mataba Este Bogus El Junior Y ahí Se rompen los bloques Y ahora Ahí está ¡Opa! Me equivoco Me Me equivoco Quiero aplastar Pero Escapá Ahí está Tomá Tomá Destruiste La aeronave Bowser Junior Te va a castigar Tu padre Por hacer eso Y ahí Se destruye La aeronave Bien Ya no nos va a molestar Más Bien 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 Y ahora Y ahora Se va Al castillo de Peach Que está detrás De esa nube Oscura Oscura Ahí está Vamos a Sí, vamos a entrar Ahora Tenemos que continuar Guardar No, todavía no Vamos allá A ver qué hay detrás Uy Castillo de Peach Se convirtió En una zona De lava Está todo conquistado Por Bowser He hecho un castillo De lava La verdad Bueno Vamos a seguir Primero nivel Primero nivel Llueve sobre quemado Ya estamos en el último mundo El castillo de Peach Que fue conquistado Por Bowser Sí, por si se preguntan Por si se están preguntando En esta historia En esta historia No solo Bowser secuestra a la princesa Peach También conquista su castillo Una trama interesante Es una trama Que después se inspiraron Después en el Donkey Kong Country Tropical Freeze Y tuvo una trama parecida De enemigos que conquistan El lugar donde vive Donkey Kong Pero aquí Bowser conquista el castillo de Peach Y Mario tiene que recuperarlo Además de rescatar a Peach Tenemos la música de los volcanes Rápido ¡Uy! Una flor de hielo Dale Bueno, en este nivel Como están viendo Me llueven bolas de fuego A pesar de que no estamos En un volcán A este Bowser le gusta Así las zonas de volcanes Me ponen enemigos Como estos bichos Dale Flor de hielo Flor de hielo Uy, hay que tener cuidado Con estas Con el suelo que baja Pero voy a esperar Un cachito Porque Como verán Hay lava Debajo Me puedo quemar Si me toca la lava Me puedo morir Bien, eliminé el fuego No, no lo voy a agarrar La moneda estrella Prefiero continuar En vez de Sacrificarme Bueno, y llegamos Ya está Primer nivel superado Ahí tenemos De fondo El castillo de Peach Me gusta el fondo De este mundo La verdad Pero bueno Vamos al Próximo nivel Ahora Segundo Son en total Cinco niveles Según tengo entendido Vamos al segundo Ahora Un crucero De pesadillas Uy, a qué se refiere Usted nivel Uy, una nube de cenizas Tenemos Ah, no me digas Que vamos a navegar Sobre este crucero Pero tenemos que hacerlo Rápido Porque Ay Tenemos que hacerlo rápido Porque Como verán Se nos viene La nube de cenizas Ay, dale Dale Fuera Fuera Ajá Hay que tener cuidado También con esos Monstruos de lava Tenemos que ir eliminando A todos los enemigos Que no se suban Al crucero Porque si no Se detiene Y nos alcanza La nube de cenizas Que nos mata De una Por eso Se llama Un crucero De pesadilla Este nivel A eso se refería Pero bueno Encima No los puedo congelar Esos monstruos De lava Puedo sentir No los puedo matar Son invencibles Ay Que me den otra Otra flor de hielo Por favor Tomá Fuera Minibumbas Me hacen ir lento Uy ahí viene Rápido Rápido Que viene La nube de cenizas Que hago Si la toco La toco Ay Fuera 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 Minibumbas Me quieren Me quieren atrasar Por ahí Estos topos Monty Monty También No 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 Ah Uy cuidado Que viene Otro monstruo Ah ya está Llegué Bueno ya está La moneda estrella Pero no la voy a agarrar Porque no me puede alcanzar La nube Así que por las dudas Bueno y ya está Listo Otro nivel superado Otro nivel superado Sin problemas A ver ahora El siguiente Tercer nivel Marea de lava Se llama Uy ya Si nos subimos a esos bichos Cuando sube la lava Podemos hacer Como acaban de ver Nos podemos subir Usarlo como Como si fuera una roca Ya que como verán Se esconden en el caparazón Cuando sube la lava No sirven como Plataformas Tener cuidado Este nivel Sube y baja La lava Ay Uy Zafé Pensé que me Que me iba a caer Que ya Perdía Se fue a la lava El bicho Este Espera 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 Prestar mucho Ey No se mueren Los bichos Esos Con pinches Ahí está La segunda moneda estrella Pero no No la voy a agarrar No quiero Sacrificar una vida Por una moneda estrella Dale Dale A ver Bien También tengo que usar Estas plataformas Para Subir las otras Con el tornillo Dale Rápido Bien Arriba Si hay unas flechas Y arriba Espera Dale Voy a girar Hasta que se baje La lava Ahí está Rápido Y acá como Ah si Tengo que subirme Al bicho Y ahí Subo Con la lava Ahí está Si no De otra forma Si tenés El traje De helicóptero Esa es otra Solución Para pasar Para pasar Sin problemas Bien Un premio Me dan Si Un premio Por terminar Con 33 segundos 2 33 Toad Me dan A ver Que me da Un champiñón Bueno No está mal Igual creo que los objetos Ya no los voy a necesitar Porque Ya me quedan dos niveles Igual yo soy bastante bueno En el juego Bien Ya lo llené Recuperé el champiñón Que había perdido Que había gastado Mejor dicho Bueno Sigamos Ahora Entramos al castillo Ascenso de alta tensión Se llama Ya estamos adentro del castillo De picho Uy Sube la lava Así que nos Nos tenemos que apurar Este nivel Tenemos que subir Ir esquivando Todo Tengo que agarrar Todas las monedas Ya que si una moneda O un Goomba Se sube O una Bobomba Lo que sea Nos van Nos van a hacer frenar El Ay Pero No Ah Que te hacen frenar La plataforma esta Va a ser muy Jodido La verdad Maldita electricidad Dale Sube 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 Que viene la lava Dale Dale Que nada te detenga No Dale 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 Ahí está Ay Bombas Tomá Bueno 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 me pasé Me salteé La segunda moneda estrella Pero bueno Ahí está Cuidado con la electricidad Dale Dale Voy bien Voy bien A ver Monedas rojas Denme Denme Por favor Ay No Bien Una vida Dale Apurate La siento La lava La siento un poco cerca Ahí está Ahí está Ahí está La puerta La puerta La puerta Por fin Bueno Ya está Llevamos a la bandera Y no aparece ningún castillo Porque ya estamos en el castillo de Peach No tiene sentido Pero bueno Pasemos el nivel Y el último nivel se nos viene ya Bien Si ahora si vamos a guardar Bueno dejaremos el video hasta aquí Gente La próxima parte será la última Se viene la batalla final contra Bowser Así que esperenla Nos vemos en la próxima parte Pásenla bien Chau